Y ahora va a tocar el turno a una de las vulcanólogas también más importantes, se llama Ana Fournier, francesa, fundadora de Volcano Active Foundation, aunque ya esté afincada aquí en Barcelona. Y bueno, nos va a hablar, por ejemplo, de cosas que a mí, yo he escuchado algo de lo que ha dicho que me parece muy interesante, que hay que, por ejemplo, estar muy alerta de la actividad volcánica, porque de lo contrario vamos a tener una crisis medioambiental que nos va a afectar a todos los niveles, o, por ejemplo, que hay que estar atentos porque todas estas erupciones volcánicas pueden alterar tanto, que lanzan tanto material, pueden llegar a la atmósfera y pueden cambiar el clima del entorno. O sea, que yo creo que es interesante que escuchemos a Ana Fournier, fundadora de Volcano Active Foundation. Un aplauso para ella. Gracias. Se entiende muy fuerte. Hola, buenos días. Quasi buenas tardes, porque empezamos. Primera cosa, es que como lo ha dicho Jorgen, siempre se aprenden cosas en zonas volcánicas. Y yo creo que justamente con la cocina y el arte, porque al final ha sido arte justamente antes, no solamente es la ciencia de la volcanología, sino al final todo un mundo, un espíritu de zona volcánica, de los ecosistemas volcánicos. Cuando se habla de volcanes o de ecosistemas volcánicos, ¿volcánicas o volcánicos? Hay dos imágenes. Hay un poco de miedo, un poco de belleza, y al final el volcán crea vida, pero también la puede destruir. Es como si fueran al final los dos poderes de la Tierra, el yin y el yang. Hace más de 20 años que he trabajado en el mundo de los volcanes, y hace tres años decidí crear la Volcano Active Fundación. Vale, hemos puesto demasiado pronto, pero... Y realmente, entonces, hace tres años que empecé. ¿Y por qué empecé? Para realmente preservar los ecosistemas, para estudiarlos, para que seamos más conscientes de nuestro entorno. Uno de los maestros de Simone Weil, una filosofía francesa, lo siento es que mi español no está perfecto, decía que trabajar en la percepción del mundo para ser justo. Si estamos conscientes, podemos mejorar nuestra calidad de vida, comer mejor, yo creo que aquí es un ejemplo, vivir mejor y también salvar vida. El símbolo de la fundación es la huella que dirán los volcanes, la huella que dirán en nuestra vida, nuestra historia, nuestros productos de la tierra, el medioambiente, la naturaleza, la geología. Y en 2021, después de un año complicadísimo, complicada, vamos a decirlo así, hemos entrado en el Pacto Mundial de la ONU. Esto ha sido algo importante porque los volcanes y los ecosistemas volcánicos pueden ser reconocidos a otro nivel, a un nivel no solamente científico, sino de la gente, pero a un nivel que podemos a veces decir cuidados, no somos conscientes del impacto de los volcanes, nos hemos olvidado de este impacto. ¿Y por qué? Porque hace más de 200 años, al final, o un poquito más, el doctor Joan Martí lo decía ayer, la última grande erupción que hemos tenido, que ha impactado al final, al nivel global, ha sido el monte Tambora en 1815. Entonces, desde más de 200 años, no hemos vivido una erupción que tiene un impacto global. Y a cada problema hay solución, pero para encontrar soluciones, hay que ser consciente del problema. Y ahí estamos. Antes de empezar, me gustaría hacer solamente preguntas sencillas. ¿Al final, dónde viene el magma? ¿Por qué hay volcanes que no tienen la forma clásica de un volcán que parece al final volcán plano, como una crepe? Entonces, no podemos ser conscientes que vivimos en una zona volcánica porque la forma geográficamente del volcán no es como el monte Fuji, en Japón, pero es un volcán plano. ¿Por qué los volcanes tienen las tierras las más fertiles del mundo? Al final, es la buena pregunta. ¿Por qué en cada zona hay especies endémicas? Porque el café en Costa Rica no es igual que el café en Ruanda o en Etiopía, porque Etiopía es el primer país de África con más de 67 volcanes. Ayer, el chef Chele y Viviana hablaban de productos endémicos. Entonces, quiere decir que a cada volcán hay un producto donde los chefs van a hacer cocina que tiene algo muy especial. ¿Pero por qué? En Hawái, ayer tuvimos un chef que nos ha hecho algo muy fuerte a nivel cultural. Y hay que saber que en Hawái, en la isla de Maui, hay una flor que se llama Silver Hood a Lea Kala. Seguramente que él lo puede pronunciar mejor. Pero que florece cada 90 años y después se muere. Es endémico. Entonces, todas estas preguntas vamos a intentar resolver o dar pistas para realmente poder tener más conciencia conciencia del mundo volcánico. Ahora sí que vamos a... Entonces, rápidamente, yo tengo un título de gestión de riesgo y desastre de la ONU y he tenido el honor de ser la alumna del profesor Marcel Leroux que tenía un... ¿Cómo se puede decir? Una visión muy específica del medio ambiente y también del gran profesor Gerard Mottet, el director del laboratorio de geofísica de León 3. Entonces, antes de todo, la conciencia del mundo volcánico. tenemos 1.500 volcanes terrestres activos, más o menos. Si está escrito terrestre, es que hay más volcanes submarinos. Y ayer, Gino lo ha dicho muy bien, al lado de Costa Rica hay algunos volcanes sin datos submarinos. Al final, tenemos más volcanes submarinos sin datos que al final volcanes terrestres. Y ayer también el doctor Joan Martí lo decía, se puede prevenir, pero hay que tener medio al tener herramientas, gente que estudian los volcanes, que van con los equipamientos para poder realmente estudiar. Entonces, si hacemos el cálculo, hay 60% de los volcanes activos que no tienen un sistema de seguimiento calitativo y cantativo. Esto es un dato bastante importante. Ah, ya está. Y, por ejemplo, otro ejemplo de nuestra falta de conciencia de los volcanes. En 2017 se descubrieron 91 volcanes en Antártida, bajo la capa del hielo de Antártida. Ahora mismo se puede ver en la web de la Universidad de Lyon II todos los estudios de estos diferentes volcanes. Actualmente, yo creo que hay solo 42 realmente bien identificados pero en la primera mapa, que está en francés, pero se ven los flujos térmicos. Otro, otro, ¿cómo se puede decir? Nuestra falta de conciencia sobre los volcanes. Aquí, he puesto el link YouTube de la protección civil italiana, pero es solo para entender. El círculo amarillo es el Vesuvio. Ayer se hablaba del Vesuvio y de Pompeya. Al lado, hay un círculo rojo que es totalmente más, se ve, más grande. Es otro volcán, es el Campi Fregri. Es un volcán que es mucho más, vamos a decir, así se ve, importante, grande, importante que el Vesuvio. Este volcán es activo, el Campi Fregri. Barro ha hecho dos capturas de pantalla un poquito, ¿cómo se puede decir? Impactante de la protección civil italiana que han hecho una modelización sobre si este volcán entraría en erupción. Solo para decir que en Italia hay 11 volcanes activos. Entonces, volvemos a nuestras preguntitas, es que, ¿dónde viene el magma? Y esto, cuando lo decimos a los, cuando hacemos charlas con los pequeños, todos los pequeños dicen, del centro del núcleo, del centro de la Tierra, es lógico. Y no, no viene del centro de la Tierra porque la temperatura y la presión son tan fuertes que no hay fusión posible. El magma se crea a 100 kilómetros más o menos abajo de nuestros pies. Entonces, el magma, la fusión que se hace en el manto superior a 100 kilómetros abajo de nuestros pies. No es mucho, es Barcelona, Girona, es Barcelona, más o menos, Olot, para dar un ejemplo. Entonces, no tenemos esta conciencia de los volcanes. ¿Y dónde sale este magma? Al final, este magma es un poquito, como se puede decir, hago divulgación, es vago, va a encontrar fisuras gréticas y va a salir donde al final es más fácil de salir. Los límites de estas placas tectónicas. Entonces, la geografía de los volcanes, y yo creo que Jorgen se lo ha dicho antes y el doctor Joan Martí y también Gino, al final, pero hay veces dentro una placa no está bien construida, hay un fallo, entonces el magma también sube. El ejemplo muy clásico es Hawái. Entonces, ¿qué pasa al final abajo de nuestros pies y por qué cada volcán es diferente? Porque al final es esto, ¿por qué cada volcán tiene su tierra tan fértil y con cosas tan diferentes? Esto lo vamos a pasar. Porque esto es también. Entonces, ¿por qué cada volcán es diferente? Y también ¿por qué hay volcanes que no tienen la forma geográficamente hablando del monte Fuji o de otro volcán? Entonces, ayer había un slide muy interesante con una botella de cava. ¿Vale? Entonces, es un poquito este mismo sistema que este slide quiere reproducir. pero sobre todo se ve que en la tercera parte se puede hundir y entonces se puede no ver un volcán de forma perfecta, lo que se llama perfecta para el mundo. y aquí al final para entender que todos los volcanes tienen un magma diferente se puede ver al final esta migración del magma. Franco y mí en el Etna decía para los guías científicos que trabajaban en el parque del Etna corría un ejemplo que a mí me resulta muy interesante es que cada volcán al final tiene como un sistema de ascensor. Me explico. A cada estrella es como si al final las estrellas amarillas es la planta barra la recepción del ascensor la primera planta cero y poco a poco este ascensor va a subir hasta llegar a la superficie entonces el magma no es magma una vez que está en la superficie es lava y a subir en este ascensor va a ser parada primera planta segunda planta tercera planta hay veces se para mucho tiempo a la tercera planta porque hay mucha gente que entra en el ascensor una vez que entra en el ascensor al final se añade más personas para subir en el ático y así al final este ejemplo es realmente para entender cómo este magma al final se puede transformar porque aquí lo tenemos al final las cámaras magmáticas se van se van transformando a veces el magma se va a quedar mucho más tiempo también podríamos hacer otro paralelo que me gusta porque soy de la montaña de la sabua y cuando hacemos la fondue a veces ponemos muchos quesos añadimos quesos o añadimos setas y al final la cámara magmática de un volcán podríamos hacer una analogía diciendo al final es como una fondue cada uno hace su fondue añade queso seta y al final esto es que la cámara magmática va a hacer una contaminación para la roca que rodea la cámara magmática el número dos al final una inyección de magma nuevo o la tercera una cristalización fraccionada y todo esto va a hacer que a subir a llegar este magma a la superficie va a hacer que el suelo va a ser diferente de un volcán al otro y que cada volcán tiene su propia identidad lo que después vamos y vamos a entender y como lo hemos visto con el el chef que tenía una especie endémica para cocinar también Viviana que utiliza las almiendras endémicas y todo esto hace que son productos que no se puede encontrar en otro en otro lugar para hacer una divulgación muy 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 rápida pero porque también hemos dicho que hay veces pensamos que un volcán tiene la forma perfecta y que al final hemos visto que había volcanes que podían ser más o menos planos también cada volcán no hace siempre los mismos mecanismos entonces no es que hay un volcán va a ser una nube ardente o va a ser una colada de lava o va a ser X cosas vamos a decir para hacerlo muy simple hay dos grandes familias los volcanes efusivos y los volcanes explosivos uno con menos gas el otro con mucho más gas y al final han tenido dos dos palabras rojo y grises al final se entiende muy bien porque uno se ve el color gris temperatura más barra pero mucha explosividad como hemos visto ayer con las fotografías del doctor Juan Martí monte Santelén el Pinatubo volcanes muy destructores como también el nevado del Ruiz en Colombia que mató a 26.000 personas y tenemos otro tipo de familia vamos a decir los volcanes efusivos donde la lava es mucho más fluida hay menos explosiones así que los grises entonces esto es para realmente tener una mapa que primero los volcanes no solamente tienen la forma perfecta y no siempre hacen los mismos mecanismos esto son los productos volcánicos pero lo hemos visto ayer entonces voy pasando rápido entonces cuando hablamos que no somos conscientes del mundo volcánico y que al final necesitamos más medio más herramienta para conocer el mundo volcánico porque hay al final cosas que puede ser un poco matemática a veces es un principio el principio de ocurrencia ¿cuántas veces se puede repetir una cosa? y lo que decíamos ayer hace casi 200 años que no hemos vivido una erupción que tiene un impacto global sabemos que en la memoria y yo antes lo decía antes la memoria de los volcanes sociedad es que tenemos una memoria de hasta los abuelos o bisabuelos entonces hay zona que hay veces la gente no se recordaba que el volcán podía entrar en erupción entonces simplemente para ver el sistema de ocurrencia es que sabemos que por ejemplo una erupción de tamaño 6 o 7 se puede producir X año y entonces yo siempre recuerdo el ejemplo del monte Tambora porque el monte Tambora en 1815 también en 1816 en España y en Europa se decía el año sin verano porque el Tambora ha hecho una columna de ceniza y de aerosoles de 43 kilómetros de altura esta esta columna y al final todos los materiales se han puesto como un escudo solar un escudo alrededor de la tierra y ha enfriado de manera un año y medio de 1.3 grados entonces esto siempre se dice que no se puede evitar una erupción no se puede como se no vamos a tapar el volcán vamos a decirlo sencillamente no se puede evitar pero sí que si somos conscientes podemos mitigar los efectos ser menos vulnerables actuar en prevención educación mitigación y todo esto hace que seremos al final más resiliente solo para tener una conciencia y saber un poquito más porque al final el Vesuvio y Pompeya lo tenemos bastante claro en la mente y al final el Vesuvio es el impacto del Vesuvio y de Pompeya es este tamaño cuando ponemos los otros ayer hablábamos de Toba por ejemplo de Toba entonces esto permite realmente de ver que estamos en una dimension totalmente es enorme al final entre el Vesuvio y Toba el volcán islandés no me atrevería a decir la palabra porque tenemos un chef islandés pero en 2010 donde al final paró todo el tráfico aéreo es el pequeño puntito rojo aquí es un cuadro un dibujo un slide bastante claro al final es que veamos el impacto primario de la erupción y todos los daños que pueden ser colaterales como un tsunami como al final impactar la economía al final hacer un efecto de cambio climático vale y al principio he dicho que habíamos entrado en el pacto mundial de la ONU y hace más de 10 años ellos tienen un discurso que es no natural disaster los desastres natural no existen y esto es muy interesante porque en principio cuando hay una amenaza al final natural porque si es natural un terremoto una erupción volcánica pensemos que hay una fatalidad no se puede hacer nada al respecto y realmente sí que se puede hacer lo que tenemos son amenazas naturales pero lo que nos hace realmente más vulnerables es la falta de preparación de prevención trabajo de mitigación educación virilencia también el problema de pobreza rápida urbanización todo esto también hay veces corrupciones que todo esto permite reducir el impacto ser más resiliente es por eso que la fundación ha sido creada tenemos tres grandes retos o tres grandes líneas la primera es realmente apoyar los científicos locales en material en formación si le podemos enviar a otro lugar del mundo donde se puede formar porque la cooperación salva vida porque en Costa Rica ellos han aprendido cosas sobre sus volcanes en África en Ruanda o en Goma también otras cosas en Olot se aprenden otras cosas en Italia y al final toda esta colaboración toda esta cooperación permite al final desarrollar mucho más conocimiento entonces eso es muy importante que todo sea vehiculado y además hay algo muy importante que siempre explico es que cuando un volcán entra en erupción para realmente ser eficiente es la colaboración de todos que podemos salvar vidas a los niños también hay veces me y desgraciamente pasó a la palma pero no se puede llevar todo no se puede llevar tu playstation no te puede llevar tu casa y todos los muebles hay veces no se puede pero sí que se puede llevar una cosa su forma de ser es su forma de actuar entonces esto es muy importante porque justamente en el mundo donde vivemos hay veces hay que correr estas valores y estas valores lo tiene y yo creo que se ve mucho en este congreso estos valores de cooperación de ayuda de valores de la tierra porque al final esto sí que pertenece en todos los volcanes del mundo aunque hemos visto que hay especies endémicas hay una filosofía muy importante y después hemos creado el programa Volcano School este programa y estoy somos muy amigos con Gino porque para nosotros es realmente algo es el futuro la la educación de los volcanes a nuestros niños entonces tenemos dos programas vamos a decir que en zonas donde no hay peligro volcánico los niños hablamos de cultura de gastronomía de cuentos de leyenda hay volcanes en México que tiene una leyenda de dos personas que se enamoraron y al final se convierten en dos volcanes entonces cuando uno un volcán habla al otro volcán son al final todo todo este este cuento y entonces tenemos un Volcano School un poquito más cultural cooperación desarrollo de saber lo que hay en los ecosistemas volcánicos y otro Volcano School que es realmente de prevención ¿vale? ¿qué hay que hacer? ¿cómo hay que evacuar? hay veces y esto es el otro ¿estoy a tiempo? ¿sí? ah, vale solo en el programa si podemos volver a la slide en el Volcano School en Ruanda o Goma o otra zona hemos visto que hay un problema muy grave que es recurrente es que los niños de menor de edad menos de 8 años cuando hay un movimiento de pánico porque hay que evacuar hay veces derran la mano de su mamá de su papá y es imposible en alguna zona de entregar estos niños a los padres porque no hay trazabilidad entonces en Nevada del Ruiz se perdieron 500 niños hace 36 años que fueron en zona de adopción a veces son adopción ilegales y el 22 de mayo pasado en el Niiragongo otra vez se perdieron 200 niños entonces esto es muy importante también tener esta conciencia y el reto el próximo gran reto de la fundación es de hacer un protocolo internacional para la manera de menor en catástrofes eruptivas de cuando un volcán entra en erupción y también hemos hablado con otros que trabajan en terremotos para que realmente sea algo más grande y el tercero programa que tenemos en la fundación realmente es el cuidado de la preservación de esta biodiversidad lo hemos visto tenemos especies endémicas fauna flor que hay que preservar porque también tenemos un patrimonio cultural e inmaterial en estas tierras volcánicas con rituales con música que no hemos hablado aquí porque es de cocina volcánica pero también hay una música especial con aparato con instrumentos muy especiales y todo esto es ese espíritu volcánico que hay que guardar entonces ya está espero que haya sido con un español francés pero lo que que hay hay veces ya está gracias gracias aplausos aplausos chau